Días y noches de terror es lo que se vive en el barrio de La Bonanova, en la parte alta de Barcelona. Los vecinos están aterrorizados por los Ocupas de las fincas de El Cubo y la Ruina. Este jueves está prevista una gran manifestación vecinal contra ellos. Además, ese mismo día, la empresa de Socupa pretende echarlos, a pesar de que los mozos han pedido expresamente que no lo hagan. Aseguran que se trata de algo ilegal y que no van a permitir que eso ocurra porque podría desatarse una auténtica batalla campal. Sin embargo, de Socupa lo tiene claro y no da su brazo a torcer. Ahí estaremos nosotros el jueves, si las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no lo impiden. Nosotros no hemos venido a Barcelona a cometer delitos, hemos venido a intentar solucionarlo porque parece que la inacción de la policía por órdenes políticas, lo dejo bien claro, porque sé que vosotros queréis actuar, pero nos dejan. Mientras tanto, los Ocupas de las fincas han empezado a levantar muros poniendo cemento las ventanas o acumulando materiales para poder utilizarlos en lanzamientos. El deterioro de la convivencia es tal que los mozos han tenido que establecer varias patrullas policiales de forma permanente en la zona. Los vecinos aseguran que ya no pueden más, que los Ocupas son cada vez más violentos y que se pasean por las calles con hachas en las manos. Yo he visto peleas de vecinos que viven aquí peleándose con los Ocupas estos. Se han puesto muy agresivos, han roto cantidad de escaparates y eso no se puede admitir. Una tensión que no solo se vive en Barcelona. En Madrid, el pasado fin de semana, una mujer filipina de 34 años falleció tras ser agredida por una Ocupa con la que discutió en un inmueble de infraviviendas ocupadas ilegalmente en un céntrico barrio de la capital. A tan solo un kilómetro del Santiago Bernabéu es posible encontrar incendios, toneladas de basura, ratas, enjambres de moscas y episodios de violencia como la muerte de esta mujer filipina. Otros vecinos que ya no pueden más y que piden que se limpie el solar y que se ponga una solución para esta finca ocupada ilegalmente en la que se han producido en el último año al menos tres incendios y múltiples agresiones.